Saludos cordiales Si sientes que mi amor está de más Y que ya no hay marcha atrás No me perdones Si nuestro amor está ya casi muerto Y es culpa de mis defectos que ya no pude cambiar Y crees que lo mejor es terminar Si yo soy un caso perdido y tú no eres feliz conmigo No me perdones, te lo pido Si esa es tu felicidad No me perdones A ver si tu dolor por fin se acaba A ver si encuentras quien te entregue el alma Y aunque para ti no basta Que te den el corazón No me perdones Si nunca pude ser quien tú esperabas Si a ti no te importó Que yo te amara y me entregara en cuerpo y alma Que aún así no me alcanzo No me perdones No me perdones A ver si tu dolor por fin se acaba A ver si encuentras quien te entregue el alma Y aunque para ti no basta Y aunque para ti no basta Que te den el corazón No me perdones No me perdones Si nunca pude ser quien tú esperabas Si a ti no te importó Que yo te amara y me entregara en cuerpo y alma Que aún así no me alcanzo No me perdones Si yo mismo no voy a perdonarme Como pude enamorarme De alguien que nunca me amó No me perdones No me perdones No me perdones No me amara y me afortunadamente No me perdones No mми No me perdones No me perdones O no yo Gracias.